Agradecemos al señor ministro su comparecencia en esta comisión para explicar en términos generales la política que va a desarrollar su ministerio durante esta legislatura. Su discurso es una declaración de buenas intenciones, pero permítame que desde nuestro grupo parlamentario como poco las pongamos en cuarentena. España se prepara para un nuevo ciclo, así es como ustedes han presentado su modelo de gobierno con la firma el pasado 13 de noviembre de un acuerdo de gobierno entre PSOE y Podemos. Sin embargo, en el apartado que afecta a su institución, señor ministro, apenas disponemos de unas pequeñas líneas de actuación en el campo del deporte, aspectos quizá un poco generales, como es fomentar el deporte escolar, como usted ha dicho, impulsar el deporte universitario, apoyar la práctica deportiva como factor de integración e igualdad, desarrollo de campañas de educación en valores, alimentación y sostenibilidad y potenciar el deporte femenino para alcanzar la paridad. Propuestas que por ahora no se han especificado de forma más concreta. Es importante recordar lo que antes ha comentado el compañero de Ciudadanos, que la ley del deporte que tenemos es un desfase total, tiene 30 años. Su predecesor en el cargo, don José Guirado, ya avisó que, entre otros los planes del malogrado gobierno, se encontraba la promulgación de una nueva ley del deporte, más acorde al actual marco del sector. Pues bueno, desde vos consideramos que las medidas que han trascendido hasta la fecha son totalmente insuficientes, señor ministro. Medidas que entiendo que usted defiende, ya que centran el discurso de su gobierno. Pues bien, dichas medidas en el sector deportivo se consideran realmente un brindis al sol. Pero bueno, me gustaría que me respondiese a una serie de cuestiones rápidas. En relación a la salida de la secretaria de Estado para el Deporte, María José Riendas Contrera, a la cual tengo la suerte de conocer personalmente, conocedora de deporte de élite, de competición, dos veces ha quedado tercera en la Copa del Mundo en gigante, en la modalidad de alpino. Una disciplina que, por cierto, en deportes de invierno, como usted bien sabe, sufrimos una laguna y un desierto tremendo. Y en su lugar han puesto a la señora Lozano, que nos gustaría saber cuáles son los méritos o los conocimientos deportivos que tiene esta persona. Quizás desde su gobierno consideran que no saber dónde se celebrará la final de la Eurocopa es un gran mérito para este puesto. En fin, espero que usted, si es tan amable, nos lo pueda responder. Queríamos saber también cuál es la situación actual y las previsiones del programa ADO. Saber si el gobierno va a inmiscuirse en la dirección de las diferentes federaciones nacionales. Y luego algo que para nosotros es bastante importante. Permítame, señor presidente. Señorías, ha llegado a término. Los restos de los intervinientes nos están marcando una pauta de observancia que yo creo que debemos de respetar. Vaya usted acabando, por favor. Si usted me permite, simplemente dos anotaciones que para nuestro grupo es de vital importancia. Una, ¿qué va a ser del futuro de nuestros atletas? Es fundamental para aquellos deportistas que han dedicado multitud de años a llevar la marca a España en el exterior con mucho esfuerzo y dedicación, tener una merecida salida profesional, señor ministro. Una vez que hayan finalizado sus carreras deportivas, un país que se precie debería garantizar que los deportistas de la talla, pues por ejemplo de Carlos Coloma, de Cristian Toro, de Nuria Pau, de Marcos Cupe, de Lucas Eguíbar y de otros muchos más, pudieran tener una salida digna a todos los años que han prestado sus servicios. Y por último, ya termino, señor presidente. Muchas gracias, señor ministro. Queríamos saber si se va a seguir permitiendo en las competiciones nacionales el ultraje a los símbolos nacionales, nuestro himno, nuestra bandera. Simplemente quiero preguntarle, para usted este ultraje es libertad de expresión, es falta de respeto. Me gustaría que, por favor, me indicara su posición. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.